El piranosaurio Rex, el enorme carnívoro de la prehistoria, corría tan rápido como un perro, es decir, solo a 40 kilómetros por hora. Sentir cosquillas proviene de una reacción de pánico que el hombre primitivo adquirió para responder rápidamente al peligro de arañas, escorpiones e insectos. Los aztecas, antiguos habitantes de México, apreciaban tanto el cacao que no solo utilizaban sus semillas para hacer chocolate, sino también como monedas. Los koalas no son osos, sino marsupiales, primos de los canguros, de ahí que carguen a sus crías dentro de una bolsa. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Tanto es así que cuando desemboca en el océano Atlántico, sus aguas penetran unos 100 kilómetros. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo.